¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la información más importante que le presentamos al momento. Monclova rebasa los 200 casos de COVID-19. Frontera y Matamoros registran nuevos casos de coronavirus. Inicia la aplicación de multas por violar cuarentena. El alcalde pide no festejar el Día de las Madres en Piedras Negras. Policía Municipal aplica operativos en colonias para reforzar el quédate en casa. Apertura de negocios y comercios deberán ser con restricciones sanitarias. Así lo dijo categórico hoy Claudio Mario Vélez Garza. El municipio inicia la entrega de material médico, insumos a instituciones del sector salud. Empieza la capacitación a personal de laboratorio de biología molecular en esta frontera. Murió un hombre prensado dentro de su vehículo en el bordo de la defensa norte. Le tendré todos los detalles. En San Antonio una madre mató a sus hijos de 3 y 5 años, le disparó la abuela y después se quitó la vida. Aquí en Piedras Negras una madre de familia le encargó sus hijos a su hermana y al regresar los encontró a todos drogándose. Un sujeto impactó su camioneta contra una caseta de vigilancia en la Eagle Pass High School. Denuncian a cinco maridos en la vecina ciudad de Eagle Pass. Se quedaron con el cheque y a las esposas no les dieron absolutamente nada de eso y mucho más hoy. En esta edición nocturna de Telezoca, no nosotros. Nosotros así comenzamos. En esta edición nocturna de Telezoca, no nosotros. Tenemos información de noticias, pero también información referente al pronóstico del tiempo. Y es que hace algunos minutos se registró una línea de tormentas severas en la zona serrana de Acuña. Para la región de Piedras Negras ya se presentan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad. Y no se descarta que esta línea de tormentas llegue a nuestra ciudad, incluso a la región de los cinco manantiales, la parte sur central de Texas. Durante las siguientes horas vamos a estar revisando a detalle la información del pronóstico para mantenerlo usted bien informado. Pero debe considerar usted que estas tormentas traen consigo probabilidad de caída de granizo y también vientos con velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Durante las siguientes horas en Piedras Negras la probabilidad de lluvia se hace latente. Y esperamos temperaturas mínimas en los 21 centígrados. El día de mañana, martes, sin probabilidad de precipitación. Por el contrario, temperaturas muy calurosas en los 35 centígrados. La mínima alrededor de los 21 grados. Este próximo miércoles y también el día jueves la máxima alcanzaría 33 centígrados. La mínima alrededor de los 18 grados. El día viernes esperamos un día caluroso con 37 en la máxima. La temperatura mínima alrededor de los 22 centígrados. Vamos a seguir monitoreando estas lluvias que se podrían registrar en Piedras Negras con tormentas severas. Vientos, como lo comentamos, moderados con velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Regreso más adelante con la actualización para mantenerlo usted bien informado. Ya son las 8 con 4 y la temperatura en Piedras Negras 31 grados centígrados. De acuerdo a la norma, el puente cierra a las 3 de la tarde. Y hoy verificamos ese punto y efectivamente no hay tráfico vehicular por el puente internacional número 1. Vayamos al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra. El puente 2 presenta tráfico vehicular. Sí, efectivamente hay movimiento en el puente internacional número 2 de Piedras Negras a Eagle Pass. A las 8 con 4 le informo de cómo se encuentra la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy la compra en 20 pesos y a la venta en 22.20. Ese es el recorrido que hacemos a diario en las casas de cambio de Piedras Negras. Gracias. 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 Las 8 con 6 gracias a todo el personal médico, el personal de salud, a las enfermeras y a los enfermeros a quienes están en la línea de fuego ahí precisamente en la zona cero todos los días 24 horas 365 días que lamentablemente estaremos pendientes de esta situación ya sea durante la pandemia y después de esta situación por la cual estamos atravesando. Así que gracias a todos ustedes a todos los doctores y es un homenaje que se hace a nivel mundial el homenaje de verdad en pues justo y necesario también para los que día a día están ahí muy pendientes de la salud de nuestros familiares a ustedes a los del sector salud a los de las clínicas privadas y públicas muchas gracias son las 8 con 7 hablando precisamente del tema vayamos a la estadística del COVID 19 esta noche esta es la situación que presenta precisamente el COVID 19 en Coahuila se registra en un total de 388 casos incluyendo 37 decesos afortunadamente en piedras negras ya van 4 días sin movimiento alguno en piedras negras tenemos 21 casos de COVID 19 de los cuales de esos 21 12 ya fueron dados de alta hoy se presentaron 3 nuevos casos otra vez Monclova una mujer de 57 años una mujer en frontera de 28 y un hombre de matamoros de 79 años de los 388 casos que existen Monclova tiene 201 casos de COVID 19 por esa situación el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís y Zoé Robledo director general del IMSS la Secretaría de Salud Coahuila y el IMSS comenzaron la definición de la mecánica inmediata para que los pacientes de COVID 19 en la región sean canalizados exclusivamente a la torre B de la clínica 7 en Monclova es por eso que la atención será proporcionada por cada institución a sus derechohabientes urgencias quirúrgicas se van al hospital Amparo Pape urgencias regulares o sea no COVID serán canalizados a otros a otras clínicas en la región centro y ante esta situación ante la declaratoria de la fase 3 de la contingencia por la pandemia y en atención al decreto del gobernador a finales de la semana pasada pues obviamente hay reforzamiento en los filtros sanitarios en todo Coahuila serán alrededor de 400 filtros los que se van a establecer en los municipios coahuilenses especialmente de Monclova, Saltillo y Torreón y son para evitar el aumento de contagios ahora con esta medida tan importante en Saltillo se aplican estas nuevas medidas sanitarias en fase 3 se instalarán filtros de revisión al interior de la ciudad esto será en Saltillo podría haber multas por no usar cubrebocas o por no respetar las restricciones de movilidad el municipio de Piedras Negras no se queda atrás y a partir del día de mañana martes habrá multas por violar la cuarentena esto fue lo que dijo el alcalde Claudio Mario Bresgarza sobre esta situación de multas en el municipio durante el pasado fin de semana las corporaciones de los tres niveles de gobierno acordaron que sería a partir de este martes cuando se empiecen a aplicar multas a todas aquellas personas que sean sorprendidas violando la cuarentena así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bresgarza quien detalló que entre las disposiciones a vigilar es el uso obligatorio de cubrebocas y salir solo para lo esencial una persona por vehículo detalló que las sanciones que aplicará la policía preventiva serán las que marca la ley de ingresos municipal y agregó que este martes se reunirán los municipios de la región para coordinar acciones de cuidado y de protección efectivamente durante este fin de semana se llegaron acuerdos con las diferentes órdenes de seguridad para aplicarlas a partir de este mismo martes en materia de que por ley todos y cada uno de nosotros que salimos a la calle tenemos que tener un cubrebocas mientras que yo podría decir como presidente municipal que la mayoría de nosotros cumplimos hay uno que otro que no está cumpliendo y en este caso ya tendríamos que empezar a imponer sanciones preguntarían ustedes cuáles las que marca la ley de ingresos del municipio conforme a lo autorizado por el Congreso del Estado este mismo martes se celebrará una reunión en materia suficientemente de seguridad con los municipios de esta región aquí en Piedras Negras, las diferentes corporaciones también en aras de cuidar el entorno, de protegernos los unos a los otros Bresgarza reiteró la importancia de mantener las medidas sanitarias al interior de las casas y las familias con el fin de contener lo más posible la posibilidad de contagios de coronavirus en esta frontera incluso confirmó que los panteones municipales estarán cerrados y se negará el acceso a la ciudadanía con motivo del día de las madres ya que a pesar de ser una fecha importante la salud es primero y lo digo esto porque el 10 de mayo no va a haber en los campos santos ninguna congregación en gran medida permanecerán cerrados todos entendemos que podemos honrar a nuestros fieles difuntos, a nuestras madres cualquier día del año en estos momentos debemos de cuidar y ellas las que ya se nos adelantaron el camino como la mía entienden perfectamente que hoy son tiempos de que nos cuidemos cuidemos a toda la familia Por imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12 Armando López Capetillo La reapertura de los negocios en Piedras Negras será de manera escalonada esto fue lo que dijo el alcalde hoy Aunque por el momento aún no hay fecha definida es una realidad que poco a poco deberá reactivarse a la vida económica de la ciudad y eso solo se dará con estrictas medidas sanitarias advirtió Claudio Mario Bres Garza El presidente municipal de Piedras Negras detalló que todo habrá de seguir un orden y protocolo empezando con aquellas empresas o comercios que sean esenciales ateniéndose a una nueva realidad en su operación Ello implica filtros sanitarios al ingresar portar cubrebocas e incluso caretas sana distancia al interior entre otras disposiciones más pero que también se repliquen la mayoría de estas al interior de todos los hogares Claudio Bres detalló que la participación de la ciudadanía al acatar las medidas sanitarias ha permitido controlar los contagios incluso el consumo de gasolina ha caído un 70% ejemplo claro de ello de seguir con esa tendencia para los siguientes dos fines de semana se podrían analizar algunas reaperturas con el fin de que poco a poco vuelvan a laborar cerca de 36 mil trabajadores de las empresas locales queremos capacitarnos queremos que el esfuerzo ya de un mes casi y medio desde el pasado 14 de marzo funcione de nada nos sirve que en una empresa se cuiden todos los procesos de protocolo si en la calle o dentro de nuestro hogar no los cumplimos somos una misma sociedad y mientras que nunca he querido echar campanas al vuelo de que Piedras Negras tiene 21 contactos pues ya afirmativos en materia de COVID-19 que ninguno de ellos ha presentado síntomas que lo lleven a una hospitalización en caso crítico solamente tres la semana pasada que estuvieron hospitalizados y que ya están en cuarentena que de los 21 ya la mayoría de ellos han sido dados de alta pues eso no nos hace que echemos campanas al vuelo por el contrario vamos a seguir cuidando los protocolos vamos a cuidar una gran cantidad de situaciones durante los próximos días para seguir con estos números positivos y de que más rápido Piedras Negras la frontera norte del país salga adelante de esta situación Curibágueres de Salvador Hernández para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8 ya con 15 y la temperatura en Piedras Negras en los 31 grados centígrados no se vaya cuando regresemos de la pausa le vamos a platicar el proceso por el que atraviesaría su hijo si fuera diagnosticado con COVID-19 si sale el proceso si sabe cómo es bueno después de la pausa le mostraré cómo veríamos a nuestro hijo si es detectado con COVID-19 una un video de verdad por demás interesante ya volvemos no se vaya ¡Gracias! ¡Gracias! UDC Unidad Democrática de Coahuila Mi palabra es Coahuila Gas Auto en Piedras Negras Gas LP Energía que ahorra Beneficios de Gas Carburación La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación Si buscas frescura calidad y precio no te preocupes ¡Ven a Merco! Higiénico Elite Color a 10.99 Aceite puro de soya Mi marca 18.99 Compra mayones a Gelman de 948 gramos a 46.90 y llévate gratis frijol plinto a Mi marca Vigencia el 27 de abril Con Merco juntos lo hacemos mejor Unamos esfuerzos El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti Llévate un Chrysler Dodge Ram Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento Estrenar depende de ti Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza Autos del Norte Pasión que te mueve Aplican distinciones Autos del Norte Ya son las 8 con 18 y la temperatura en Piedras Negras en los 31 grados centígrados Lamentablemente en esta situación que estamos viviendo todos hay algunas personas que no creen en esta crisis de salud que estamos viviendo Hay algunos padres de familia que no toman las medidas preventivas para llevar el COVID a casa ¿Y qué pasa si en una de estas familias nigropetenses no se respeta el protocolo de seguridad pasaría lo siguiente mire mire que no se respeta que no se respeta ¡Suscríbete al canal! 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 No sabemos, esperamos que no, pero no sabemos si va a haber un pico en el futuro, que también ya estamos evaluando cómo más podemos apoyar a parte de los cuatro millones. Curibáqueres de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya con 28 y la temperatura en la ciudad de 31 grados centígrados, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a presentarle el lamentable accidente que ocurrió hoy en el bordo de la defensa, en donde un hombre perdió la vida y también allá en San Antonio, una madre de familia le quitó la vida a sus hijos, uno de tres y uno de cinco años. Y después se fue con su madre, con la abuela y también la mató y concluyó el tema quitándose la vida. Le tendré, le tendré la historia. No se vaya, nosotros ya volvemos. Le tendré, le tendré la historia. No se vaya, nosotros ya volvemos. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana, gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Para protegerte del coronavirus, utiliza correctamente tu cubrebocas. Antes de colocarlo, lávate bien las manos. Revisa que esté del lado correcto. Las costuras gruesas van en la parte interna. Que cubra bien tu nariz y boca. Es importante que tus manos no toquen el interior. No lo compartas. Y recuerda que, aunque lo traigas, al toser o estornudar, debes de tapar tu boca con el ángulo interno del brazo. Para desecharlos, envuélvelos en una bolsita de plástico. En salud, Guahuila te da seguridad. Fuerte, Guahuila es. 8.32, 28 minutos y serán las 9. Leo, mensajes. Hay muchas personas agradecidas con el video, con los dos videos que hemos compartido con ustedes. El de los aplausos que hacen los deportistas a nivel internacional al sector salud y también el procedimiento, el protocolo que se hace cuando se tienen que llevar a un niño. El segundo video ha levantado muchos comentarios, la mayoría de ellos agradeciendo la realidad. Pero hay dos mensajes de los demás que hemos recibido. Hay dos que llamaron mucho la atención. Dos que prácticamente dicen lo mismo y lo resumo así. Dice uno de ellos, y así lo escribieron. Ya dejen de paniquear a la población con videos actuados y mejor échale a los gobernantes por su mal trabajo. Sin embargo, en la línea de tiempo que tiene este señor, pues me encuentro con que en mensajes anteriores pide apoyo precisamente de los políticos. Entonces, la incongruencia, acá el tema no es paniquear, como el señor dice, sino crear una conciencia de prevención. Si el gobierno hace algo, se critica. Si el gobierno deja de hacer, se critica. Si sale el sol, es que está soleado. Y si llueve, es que llueve bastante. Hay gente que está en contra de todo y a favor de nada. En estos momentos no podemos dividirnos. En estos momentos el tema es sumar. El tema es multiplicar. No es dividir ni tampoco restar. Y espero que no se ofenda la persona con la que precisamente estaba escribiendo hace un momento y yo le decía, hay que ser congruentes. Somos o no somos. Me pides que le eche a los políticos. Y sin embargo, en un mensaje anterior, nos pides que cómo se logra la ayuda precisamente de ellos para una despensa. Ahí están las cosas. 8.33. Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, que ya está en la vía de comunicación. Lamentable lo que sucedió esta tarde en el bordo de la defensa. Mario, adelante, te escucho. Héctor, Sergio, amigos de Super Channel, muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto desde precisamente las calles de Piedras Negras para darles a conocer información que se ha estado presentando bastante lamentable. Para iniciar nuestro reporte, Héctor Sergio, bueno, pues hubo una situación bastante lamentable en la colonia Villarreal, sobre la calle Princesa Lady Vic. Y es que una madre de familia que le había confiado sus hijos a su hermana, Héctor Sergio, bueno, pues al llegar aparentemente del trabajo o del lugar donde se había ausentado por algunas horas, bueno, pues al llegar nota extraño a sus hijos un poco confundidos, desorientados, al igual que su hermana. Y precisamente esta última, aparentemente se encontraba bajo los influjos de alguna droga. La hermana furiosa comienza a reclamarle y obviamente comienzan los golpes. La hermana de esta mujer llama a las autoridades debido a que estaba la situación muy tensa. Llegan a sus uniformados, detienen a la madre de familia que se había molestado porque había drogas en el domicilio donde se supone iban a cuidar a sus hijos. Llegan también los elementos de la PRONIF y bueno, se hizo un alboroto tremendo, Héctor Sergio. Tanto la hermana como los niños de tan solo uno, seis y ocho años iban a ser trasladados a las oficinas de seguridad pública para arreglar esta situación allá, Héctor Sergio. Esta lamentable situación en la propia familia. En más información que se genera, Héctor Sergio, después de dos horas de un fatal accidente, bueno, se presenta una aparatosa volcadura sobre el libramiento, el Boulevard Ancira, aproximadamente a dos kilómetros del doceavo regimiento de caballería motorizado, un Mitsubishi Eclipse, bueno, pues termina volcando y bueno, pues los conductores o el conductor se da la fuga, Héctor Sergio. Afortunadamente, pues no hay personas lesionadas ni un saldo que lamentar, pero lo que sí había, Héctor Sergio, eran algunas botellas de bebidas embriagantes en el hogar. Los elementos de la Policía Municipal de Asuntos Viales, al igual que la Policía Estatal, llegaron para tomar conocimiento y bueno, este accidente va a ser consignado. Y bueno, Héctor Sergio, desafortunadamente hay que informar de esta situación tan lamentable que ocurrió en Piedras Negras esta tarde, un fatal accidente ocurrido sobre bordo de Defensa Norte, cruce con licenciado Carlos Juaristi en la colonia El Edén. Un conductor de un Chevrolet Aveo color lindo pierde la vida al impactarse de frente contra una Dodge Ram, propiedad aparentemente de una empresa local y bueno, pues desafortunadamente, Héctor Sergio, el choque fue tan fuerte, fue un brutal accidente que perdió la vida un joven en el lugar de los hechos. Obviamente hay mucho material, Héctor Sergio, pero por respeto y para no herir la susceptibilidad, pues preferimos omitirlo, omitimos las imágenes fuertes. Y bueno, pues es una noticia muy lamentable, familiares llegan, obviamente no pueden creer esta situación, el impacto emocional, la impresión, los padres de familia y bueno, ya te vas a imaginar esta lamentable situación por este fallecimiento en un brutal accidente frontal. Este accidente, entonces yo fue confinado a asuntos viales para deslindar responsabilidades, testigos mencionan que el vehículo color rojo circulaba a exceso de velocidad rebasando sin precaución y al querer girar a la izquierda rumbo al licenciado Carlos Juarici para ingresar a lo que es la colonia Leden, bueno, es cuando se impacta de manera frontal contra esta camioneta, esta pick-up y bueno, pues el impacto fue tan fuerte que cobró la vida de una persona. Llegaron las autoridades, el Ministerio Público para cerciorar esta situación, los paramédicos también llegaron para tratar de brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente esta persona ya no contaba con signos vitales. Dos fuertes accidentes en menos de dos horas, doctor Sergio. Hay que concientizar a la ciudadanía de Piedras Negras para evitar precisamente eso que estamos viendo, doctor Sergio, el sufrimiento porque pudiera tratarse de mi familia, de tu familia, doctor Sergio, por personas ebrias, por personas irresponsables, suceden este tipo de hechos. Esto es correcto, hay que manejar con mucha responsabilidad, respetando los límites y por supuesto siendo coherentes al subirnos a nuestro vehículo con mucha cautela y respetar precisamente a los demás. Gracias Mario Enrique por la información. Vamos a estar muy pendientes de lo que resta de esta noche. Sí señor, buenas noches. 8 con 39, la temperatura en los 31 grados centígrados, hablando precisamente de violencia familiar en la vecina ciudad de Igolpaz, mujeres están buscando ayuda legal, les llegó un cheque a los residentes, a los ciudadanos de Estados Unidos, pero algunos de ellos no bajaron ese cheque con su familia, que era para ellos, se dedicaron a hacer otras cosas, por lo menos cinco mujeres buscaron ayuda de la oficina que protege a víctima de la violencia doméstica en esta ciudad, donde impusieron una queja contra sus respectivas exparejas debido a que no compartieron el cheque que el gobierno les envió como apoyo por la emergencia del COVID-19. Al señalar lo anterior, la directora del área, Carolina González, aseguró que lamentablemente nada se puede hacer en este tipo de casos, a pesar de que se busque asistencia legal. Cinco madres de familia que ahorita están separadas de los maridos, como el gobierno está checando lo del income tax del año pasado y los señores recibieron esos cheques y no están compartiendo con las señoras y los niños, se quedaron ellos con ellos y qué triste, ¿verdad? Que te mandaron ese cheque para los niños también, pero ellos se quedaron con ellos. ¿A esas personas se les va a ayudar de alguna manera a que de perdida una parte se les dé o no hay solución? No hay solución ya, ya nomás era una ayuda y los señores lo agarraron. Qué lástima, de verdad, que no piensan en los niños, que los niños ahorita necesitan mucho apoyo, especialmente ahorita que no están en la escuela, necesitan varias cosas y esos señores no les importan los niños. Bien triste, bien triste, pobrecitas. Ellas no recibieron nada. Ellas no recibieron nada. La ayuda. No recibieron la ayuda. Para Super Channel 12, Elea Saribarra. 20 minutos y serán ya a las 9 de la noche, la temperatura en Piedras Negras en los 31 grados centígrados. El video donde se llevan al niño, ¿cómo son capaces? Eso no tiene perdón de Dios, es una crueldad, es una realidad que aunque usted no lo crea, mucha gente se niega a creer. Y si no cree usted este tema, vayamos juntos a la presidencia y veamos cuántas multas se aplicaron el fin de semana por festejos en donde hay más de 10 personas, más de 40 multas, lamentablemente en Piedras Negras. No entendemos que no hay que hacer fiestas por el tema del COVID-19 y ese, ese es un claro ejemplo. Italia, España, Estados Unidos, nuestros vecinos, así están, ¿eh? y nosotros a veces queremos bajar la guardia y no podemos ser así. Tenemos que ser duros con el tema. Vamos a San Antonio, hablando de tragedias, una madre de familia le quitó la vida a su hijo de tres y de cinco años, le disparó a su madre y después se suicidó. La historia con Dariela Macías. Dariela, adelante, te escucho. ¿Qué tal, Héctor Sergio? Muy buenas noches con el reporte desde la ciudad de San Antonio. Informar que tenemos ya 1,275 casos confirmados, positivos a COVID-19 o coronavirus, la curva de contagios sigue subiendo lamentablemente y hoy, luego de tres días sin haberse reportado un deceso, se registró ya pues una persona más que pierde la vida a causa de este contagio. Estamos hablando de un total hasta estos momentos de 44 personas sin vida a causa del COVID-19. Algo interesante que platicar hoy es lo que mencionaba el gobernador del estado de Texas Greg Abbott quien dio a conocer que el estado se empezará a abrir en diferentes fases. La orden ejecutiva que él impuso para quedarse en casa para que los negocios estuvieran cerrados termina el próximo 30 de abril y a partir del 1 de mayo entra en vigor la fase 1 para la reapertura del estado. Estamos hablando de que centros comerciales como el mall por ejemplo, estamos hablando de cines iglesias restaurantes en fin podrán abrir sus puertas a partir del 1 de mayo conservando únicamente el 25% de su capacidad esto es un tema muy importante peluquería salones de belleza gimnasios bares permanecerán cerrados todavía según los consejos que las autoridades de salud han dado al gobernador Greg Abbott la segunda fase podría llegar el 18 de mayo dependiendo de cómo funcione esta primer fase y pues viendo también los números tanto de contagios como de muertes ese reporte hasta el momento vuelvo contigo al estudio Dariela Macías Univision 17 minutos ya y serán las 9 de la noche la temperatura en piedras negras en los 31 grados un conductor chocó su vehículo contra una caseta no cualquiera era una caseta de vigilancia la caseta de vigilancia que la policía escolar tiene instalada en el acceso principal a la Eagle Pass High School quedó destruida por completo porque un conductor impactó su pick up tras desplazarse a muy alta velocidad e ignorar el señalamiento de alto que se encuentra instalado en la intersección de la avenida VIP y la calle segunda donde se ubican las instalaciones educativas es un hecho que se originó a temprana hora de este lunes y de acuerdo al superintendente Samuel Mijares por fortuna no había ningún oficial en el lugar y únicamente responsable es quien resultó lesionado que tumbó la caseta que está enfrente de Eagle Pass High School y ahorita no tenemos todos los detalles estoy esperando un reporte oficial todavía no lo tengo son medios totales de verdad la tumbó toda sí, sí tumbó toda la caseta totalmente sí, sí estamos removiendo todos los descombros porque tenemos que tener entrada a la escuela de Eagle Pass en la caseta no había oficiales no hubo no hubo ninguna este un empleado de la escuela que estuvo ahí y que se lastimó ni nada de eso que fue muy bueno sí, claro tenemos que construir una caseta nueva pero pues se va a llevar un poquito de tiempo ahorita ya estamos en limpieza y vamos a poner algo provisional por lo pronto ¿la policía va a investigar la policía de la ciudad? sí, pues la policía de la ciudad pero también la policía de nosotros como pasó en el área de la escuela también la policía de nosotros va a investigar para Super Channel 12 L.A. Saribarra 15 minutos a las 9 la temperatura en Piedras Negras 31 grados centígrados gracias por tantos mensajes que nos llegan al 878-1-22-22-22 gracias por sus mensajes y ya ya nos están comentando muchas gracias ya estamos en eso gracias por tantos mensajes efectivamente dice ah gracias 15 minutos a las 9 hacemos una pausa comercial no se vaya regreso con Francisco Liñan ven al mirador atención restauranteros parrilleros y público en general llegó al mirador la reserva añeja en cortes que estabas esperando premium choice pregunta por el new york y riba y roll con añejamiento de 27 días recuerda que para tus fiestas y reuniones el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región el mirador siempre cerca de ti comprando y ahorrando en el mirador gas auto en piedras negras gas LP energía que ahorra beneficios de gas carburación la gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP el gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible el gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente comienza a ahorrar y cámbiate a super gas carburación ella si me quiere ella si me llena con litros exactos mi amor de gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tu te llamas gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es gasco si buscas frescura calidad y precio no te preocupes ven a Merco aguacate en maya 29.99 limón a 25.99 el kilo pierna con muslo de pollo a 18.99 el kilo y chuleta de cerdo a 59.99 el kilo vigencia el 27 de abril con Merco juntos lo hacemos mejor unamos esfuerzos no puede ser que justo ahorita no hay agua muy buenos días señorita estoy sin agua como dos recibo yo no no puede ser es imposible yo siempre pago el tiempo mi ingeniero que hay ingeniero que tal como le va como esta ingeniero ya liando no me cortes ahorita lo que pasa es que ya son dos meses de retraso si yo se estoy enterado que debo un par de facturas pero como le podemos hacer dime le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas se factura y sobre todo lo más importante se potabiliza el agua no es correcto ustedes están aquí haciendo su trabajo yo no quiero venir a molestarlos una disculpa yo me encargaré de mis recibos hasta luego paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido Cimas estamos trabajando son las 8 con 49 y la temperatura en los 31 grados centígrados vámonos a San Antonio Texas en donde lamentablemente ocurrió una tragedia según informa la policía el día de hoy las autoridades recibieron una llamada de alerta de un departamento en Sedona Ranch allá en San Antonio al llegar los oficiales se encontraron cuatro cuerpos sin vida la investigación preliminar informa que una mujer de 38 años le disparó a sus dos hijos uno de 3 y uno de 5 después a su madre antes de privarse de la vida la mujer había perdido recientemente la custodia de sus hijos y se cree que esa fue la situación relacionada con el incidente la policía en San Antonio indicó que el padre de los niños había estado tratando de contactar a la mamá por muchas horas y cuando fue a buscarla se encontró precisamente con este hallazgo con estos cuerpos de acuerdo con la información fue el padre quien llamó al 900 911 vio a través de las persianas el cuerpo de uno de sus hijos de 3 años y en ese momento marcó el 911 el hombre le dijo a las autoridades que su esposa todavía porque estaban en un proceso de divorcio no había mostrado signos de violencia anteriormente pero lamentablemente hoy acabó con su vida la de su suegra y la de sus hijos de 3 y 5 años que tragedia allá en san antonio vamos con francisco liñán francisco como te encuentras buenas noches esto se incluye hasta la audiencia de esta edición nocturna de Socorro comentarte parte de lo que preparamos para la edición impresa de Socorro Piedras Negras va a circular en unas horas más día de hoy el alcalde Claudio Brecht ha hablado ya sobre los planes y los preparativos para volver a la nueva normalidad hasta el momento en la primera etapa él señaló que en las condiciones de operatividad que ya han puesto fecha algunas armaduras en Estados Unidos podría obligar a que las empresas proveedoras que están establecidas aquí en Piedras Negras también inicien con operaciones ante esto dijo van a se han platicado ya con los presidentes de las cámaras empresariales y también con directores de las empresas más importantes más numerosas en cuanto a empleados para las nuevas medidas llegado el momento para que se abren estas empresas no esenciales todos deberán cumplir protocolos de los nuevos tiempos desde cómo entra una persona a su área de trabajo y también la sana distancia que deberá guardar respecto a sus compañeros el alcalde han dicho que será también otra parte de esta nueva etapa el capacitar a los comerciantes para la apertura de sus negocios y cómo la población deberá estar preparada para esta reactivación con las nuevas medidas y sobre todo la reducción de personas dentro de los establecimientos piedras negras tiene 36 mil trabajadores que están pendientes para cuando abran las armadoras y aunque él no mencionó su fecha ya ha trascendido que por ejemplo Subaru comenzará a operar el 7 de mayo y la Honda el 11 de mayo en Estados Unidos y eso obligará sin duda que los proveedores que tienen aquí en México y en especial tienen piedras negras también iniciar sus operaciones en esta en esta frontera otra información un accidente con saldo mortal ocurrió esta tarde sobre la avenida Julio Santos Coy también conocida como Borgo Norte en la colonia en Edén un joven circulaba exceso de velocidad aparentemente perdió el control de su vehículo al llegar a una zona de reductores de velocidad lo que provocó que se impactara de frente contra un camión del sistema municipal de agua de sanamiento en donde viajaban varios trabajadores de una cuadrilla por el desigual choque lamentablemente el joven identificado como José Ramiro Pantiveros Gardea de 28 años perdió la vida fue su padre quien lo identificó ahí en el lugar el joven viajaba en un auto Chevrolet Aveo de 2019 según vecinos ya que el accidente ocurrió a dos calles donde vivía esta víctima desde hace varias horas y también en el fin de semana había estado circulando acceso de velocidad sobre estos bulevares estas avenidas cercanas a la colonia lamentable accidente ocurrido cerca de las 4 de la tarde y otra información más agradable el día de hoy ya poco más de 4 mil trabajadores de las empresas Racine y Hendrickson recibieron el pago de sus utilidades también incluso se logró dentro de las negociaciones sindicales el aumento del 6% al tabulador esto como parte de los acuerdos para enfrentar estas semanas últimas de paro técnico que tenían ambas empresas en el caso de Hendrickson son más de 700 empleados los que recibieron un promedio poco más de 20 mil pesos cada uno y para Racine también son más de 3 mil trabajadores que reciben también una cantidad promedio de 20 mil pesos de utilidades hay que comentar que también lo que planea es todo lo mismo para el sector maquinador y del comercio en el caso de Fujicura también hemos platicado con algunos directivos de las áreas de México de Fujicura y nos comentan que no se tiene una fecha que también se va a adelantar analiza y se va a adelantar este pago de utilidades a sus poco más de 5 mil trabajadores que prácticamente todos están en paro técnico y también hay que comentar el caso de Super Gutiérrez que se tiene programado para este fin de semana ya tengan depositadas sus utilidades como nos han comentado un buen número de colaboradores de IDES en los centros comerciales Gutiérrez más información Héctor Cerci y mucha más en la empresa de Zócalo Piedras Negras es circular en una zona de México Gracias Francisco que tengas buenas noches Buenas noches cuatro minutos a las nueve vamos al pronóstico en la voz de Vivian Luna 31 centígrados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras en unos minutos de que sean las nueve de la noche esperamos aquí en la región de Piedras Negras y Golpas una temperatura mínima en los 21 centígrados hay que hacer mención que hace casi una hora se formó una línea de tormentas en la zona serrana de Acuña y ahorita se están presentando mayores afectaciones en esa misma ciudad en Acuña y también en el sector de Del Río para la región de Piedras Negras y Golpas estas tormentas podrían presentarse en las siguientes horas se disipa para el día de mañana pero estas tormentas se presentan al momento en aquel sector en Del Río y Acuña con granizo tormentas severas y también lluvias vientos con velocidad de hasta 40 kilómetros por hora para la región de Piedras Negras no se descarta la probabilidad de ligeras lluvias durante las siguientes horas es la información del pronóstico del tiempo les saludo con gusto desde Super Channel 12 muy buenas noches tres minutos y serán las nueve gracias por su atención se quedan en Telesaltillo buenas noches gracias